¿Qué es la ley orgánica del Congreso? ¿Qué es la ley orgánica del Congreso? ¿Qué pasa si de repente no hay acuerdo para la mesa directiva? Entonces, lo que quiero suponer, pero luego tú sabes que los diputados hacen unas interpretaciones. Hay un órgano que se conoce muy poco, que es la mesa de decanos. Mira, está en la línea telefónica, antes de continuar con tu análisis. Ah, y se lo preguntamos a él. Sí, vamos a preguntárselo al que en este caso está más al tanto, que es el maestro Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, de quien también estábamos hablando hace un instante. Mario, diputado, ¿cómo estás? Buena tarde. Vaya tarde, tormentosa. Sí, muy complicada, pero aquí seguimos con una situación muy incómoda, pero bueno, vamos a ver finalmente cómo terminamos esta jornada. La intención es modificar la ley orgánica del Congreso. Afortunadamente pudimos conciliar una postura intermedia, no la propuesta de que Morena se quede con los tres años, sino construimos algo que fuera más exacto, más equilibrado. Esa fue tu iniciativa donde dices que se quede a Morena seis meses, luego el PAN seis meses, luego el PRI seis meses, y una cuarta fuerza que podría ser el PT, siempre y cuando no esté inflado por Morena, otros seis meses. Es cambiar la regla de quién preside la mesa directiva o cuánto tiempo, mejor dicho, a partir de la proporción que represente esa fuerza política en la Cámara y abrirla a que sea más plural todavía la rotación. Entonces, ¿qué logramos? Por un lado, reconocer el peso que tiene Morena en la Cámara de Diputados, tiene la mitad de los diputados, y por otro lado, seguir honrando el espíritu de la ley, de respetar el derecho de la oposición, el respeto de las minorías, que siga el criterio de rotación, pero esta rotación correspondería, según el tamaño del grupo parlamentario, el tiempo que presidiría. Entonces, con esta nueva fórmula, ¿qué resulta? Pues si Morena tiene la mitad, presidiría la mitad del tiempo, y la otra mitad se distribuiría entre las principales fuerzas políticas. Entonces, haría una rotación que permitiría que el PAN, el PRI y el PT presidieran la mesa el año y medio que resta. Y bueno, es una salida intermedia. Obviamente no es deseable modificar en estas condiciones la ley, pero me parece mucho más racional que irse a una propuesta del 100% de agandalle, y donde la mayoría se quede a los tres años con la presidencia de la mesa. Correcto. Se va a votar en cualquier momento, en esta turbulenta sesión, se va a votar esta iniciativa que tú presentaste, que desde luego es distinta a la que había presentado la vicepresidenta, también, por supuesto, diputada de Morena, Dolores Padierna, en donde quería de plano el agandalle total, la reelección de Porfirio Muñoz Ledo, y sin más, una especie de ley bonilla, pero con Porfirio Muñoz Ledo, con don Porfirio en la reelección. Muy bien, eso ya no va a ser, eso no se va a votar porque los partidos no lo aceptan. Ahora está tu propuesta que es un punto medio, digamos, a caballo entre las dos propuestas, la ley actual vigente que no quiere ser, que no quiere ser aceptada, y lo que estás proponiendo tú. ¿Qué pasa si no te la votan? ¿Qué pasa si no se aprueba? Porque luego, si se aprueba, tienes que ir al Congreso, al Senado, perdón. Sí, bueno, a ver, está claro que hay incertidumbre respecto de lo que pueda pasar en el Senado. Esta ley sale hoy de aquí, se iría al Senado, ellos tendrían que ayudarnos a hacer un esfuerzo extraordinario para que entre miércoles y jueves se aprobara, se pudiera publicar ese mismo día, para que tuviéramos ya una nueva ley, y poder elegir a la mesa directiva el 5 de septiembre, que es una fecha límite, ya bajo las nuevas reglas. Pero si no se da eso, Mario, si no se da, ¿habría un vacío político? ¿Habría una parálisis legislativa? Claro que sí, puede haber, hay un vacío constitucional muy grave, si el 5 de septiembre no elegimos la mesa. Hay un antecedente, Pepe, hace, me parece, dos o tres años, donde se eligió hasta el 7 de septiembre. Hicieron ahí un truco, el famoso reloj legislativo, parar el reloj legislativo y hacer como si estuvieras en la sesión del 5 de septiembre. Pero la verdad sí es preocupante que pudiéramos llegar a ese escenario, pues porque no deberíamos realmente estar en esta discusión. Nos decía María Paro Cazar, que está escuchando con mucha atención esto que tú estás ahora explicando. Nos decías que entonces podría, si no hay mesa directiva constituida, entrar en función la llamada mesa de decanos. Sí, que es quien, en un inicio es quien convoca a la elección de la mesa directiva en la sesión de instalación. A ver, pero en la mesa de decanos estaría Porfirio Muñoz, nada, no me digas. No, no está en la encabeza a Pablo Gómez. ¿A Pablo Gómez? Sí, pero de cualquier manera no hay, no es una solución, no está previsto. Si hay un vacío ahí, Pepe, que esperemos no llegar. O sea, sí, ya estamos llamando a la congruencia, a todos los legisladores para no llegar a ese extremo. Porque sabemos que sí existe ese riesgo de que el Senado no tuviera tiempo esta reforma. Te va a preguntar algo Mario Amparo Casar, lo escuchas Mario, por favor. Oye Mario, muy buenas tardes diputado. Me acuerdo el martes pasado que estuviste también aquí en este espacio y tanto Pepe como yo pues aplaudimos la posición que tenías tú de respetar la ley orgánica. Yo sé que estás ahí metido en el Congreso y no siempre puede prevalecer la sensatez que tú manifestaste en esa ocasión y que era que se respetara la ley y se rotara tal y como está hoy en la ley orgánica del Congreso. Pero platicaba aquí con Pepe que a lo mejor una salida es lo del artículo 15, numeral 9, porque dice la elección de la mesa directiva tal y tal, ¿sí? Y puede ser en la circunstancia que la mesa directiva, que la mesa de decanos deba de actuar como mesa directiva en tanto se concretan los entendimientos para elegir a esta tal y tal. Yo creo que ahí se podrían apoyar ustedes en el artículo 15, numeral 9, para que el presidente de la mesa de decanos tomara la presidencia de la Cámara de Diputados. Adelante Mario. Mira, si no me equivoco, María Amparo, ese es el artículo para la instalación inicial de la legislatura. Correcto, pero digamos, si lo estiramos, creo que se podría, de aquí se deriva, que si no hay presidente de la mesa directiva, entonces, pues, se podría quedar la de decanos con el fin de evitar un conflicto. De todas maneras, un conflicto creado porque la ley está allí y más que se rota. No se están escuchando. Adelante Mario. Podría forzarse esa interpretación, María Amparo, pero no nos resuelve el problema. O sea, sí tendríamos que elegir una mesa. O sea, ahí podría irse a la interpretación como si estuviéramos en la instalación inicial o el momento cero de la legislatura, las cosas que no estamos. Estamos instalando el segundo año. De acuerdo. Para el segundo año no hay una previsión explícita. Y, bueno, el martes pasado, María Amparo, bueno, yo manifesté siempre mi postura en favor del respeto de la ley. Sin embargo, pues, este fue un tema que debatimos al interior de la fracción parlamentaria. Y ahí decidimos, pues, asumir una postura única a partir de lo que decidiera la mayoría. Y la mayoría decidió, bueno, el sábado no apoyar la propuesta que conforme a la ley hizo Acción Nacional. No juntó los dos tercios. Y a partir del sábado, pues, a mí me dieron el mandato de buscar una salida alterna. Y esta es la propuesta que hemos construido. Ahora, el presidente fue muy claro con nosotros el jueves pasado. El presidente nos dijo, pues, hay que ser diferentes. Tenemos que demostrar que se puede hacer política diferente. Y tenemos que respetar la ley. Él nos dijo, pongan, tengan muy claro qué hacían los anteriores legisladores. Y hagan exactamente lo contrario. Pero yo tengo que, pues, defender el mandato que me da la mayoría del grupo. Pues, Mario, te agradezco. Te dejamos, sigue la sesión en grande. Vamos a esperar que resulta. Es mayoría simple la que aprobaría esta modificación, esta iniciativa que tú has propuesto, que es punto medio. Y cuando va a dar al Senado, que es la Cámara Revisora, también sería aprobado por mayoría simple en todo caso, ratificado por mayoría simple, o ahí se necesita calificada. Es mayoría simple y el único inconveniente que tenemos en el Senado es que no puede entrar directamente al Pleno para su discusión y votación como lo hicimos nosotros aquí el día de hoy. Porque se necesitarían dos terceras partes. Entonces, evidentemente, no las tenemos. Por lo tanto, tendría que seguirse un procedimiento, pues, muy apresurado en comisiones el día de mañana y el jueves someterse a votación ya del Pleno del Senado. Pues, materialmente, con los dedos entre la puerta. Te agradecemos mucho, Mario, y estaremos consultándote, si nos permites. Gracias, Pepe. Saludos, Mario Amparo. Saludos a tu auditorio, Pepe. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, 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 Mario Amparo. Casar, así está la situación. Compleja. A ver, es compleja. Creo que estábamos ofreciendo aquí, entre tú y yo, una salida con base a la interpretación de lo de la mesa de decanos. De todas maneras, estamos hablando de un conflicto político. Lástima que no prevaleció la propuesta inicial de Mario Delgado, que era respetar la ley. Y me sorprende que ahora cite, Mario Delgado, que el presidente les dijo que deben de ser diferentes y que hay que respetar la ley. Pues, si hay que respetar la ley, hay que respetarla antes de cambiarla. Y la ley marca que se debe derrotar. Entonces, realmente, una vez más, así como hemos dicho en este espacio, que muchos problemas muy gordos de este país los heredó la administración de López Obrador y lo heredó también la Cámara de Diputados. Este es un conflicto creado por Morena. No existía el conflicto. La ley ya decía que ahora le correspondía al PAN y el tercer año le correspondía al PRI. Y es por no estar de acuerdo con esa ley donde ya se les olvidó que ellos pasaron esa ley. Hay un detalle importante que no podemos oslayar. Porfirio Muñoz Ledo, en este momento, es el presidente de la mesa directiva. Todavía hasta el día 5, hasta pasado mañana, el jueves, si hay acuerdo. Si no hay acuerdo, ya no puede estar. Porfirio Muñoz Ledo y entraría a la famosa mesa de decanos, aunque nos dice... O que es un vacío legal, como dice Mario. O es un vacío legal. Pero también está en medio el tema de la... ¿Revocación? No, 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 lo de género. Ah, claro. La paridad de género. La paridad de género. Y entonces, quien podría presidir a la mesa directiva de la Cámara por prelación sería Dolores Padierna. Eso también lleva a truco. Encierra un truco. Ya no Muñoz Ledo, sino le tocaría a una mujer. ¿Y cuál es la mujer abocada? Pues la que puso la iniciativa, es decir, Dolores Padierna Luna. Bueno, de acuerdo a la letra de la ley, Pepe, de la ley orgánica del Congreso, no se dice en ningún momento que deberá rotarse un año una mujer, el otro año un hombre. Pueden querer los diputados hacerlo por paridad de género. Adelante. Pero la ley no dice eso. En ese sentido, no veo por qué tendría que tener prelación Dolores Padierna. Pero ella podría sustituir a Muñoz Ledo. Ella podría sustituir, en efecto, a Muñoz Ledo. No está en la ley del Congreso. No está en la ley del Congreso, pero está en el acuerdo de los partidos para la equidad de género. Pero tú dime, ¿para qué han servido los acuerdos de los partidos? Si estamos aquí discutiendo este tema, porque no se respetan ni los acuerdos, ni tampoco la ley. Ahora, hay un tema fuertísimo. A ver. El presupuesto dos mil veinte. Que eso es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados. Si no hay mesa directiva, hay vacío legislativo, no hay Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con el presupuesto? Y comienza a haber muchas, muchas, muchas incógnitas o dudas en este momento. Está muy oscuro el túnel. Mira, podemos especular todo lo que queramos, Pepe, sobre los escenarios sin un presidente de la mesa directiva. Ahora, no creo que lleguemos, no llegamos ni siquiera en mil novecientos noventa y siete, que es el que marca el parteaguas en el Congreso, cuando un primer gobierno sin mayoría, que se junta el G4 y amenazan al PRI con que no se pueda constituir el Congreso. Y hasta ahí negociaron, ¿sí? Yo creo que van a negociar, Pepe, no vamos a tener ese vacío minoso. Porque además no le conviene a Morena, porque como bien lo señalas, lo más importante en esa legislatura es el presupuesto. Y no se pueden dar el lujo. El ocho de septiembre presente el presidente el presupuesto y no se puede, los tienen acogollados en ese sentido. No se pueden dar el lujo de no tener instalada el segundo año de la legislatura. Pepe, no hay vuelta de hoja, se pondrán de acuerdo. Yo espero que la oposición defienda como le corresponde la ley. Porque esto que están proponiendo de seis meses cada uno, sí ha ocurrido. En el último año se alternaron dos partidos. Pero esto es, para decirlo claramente, es una guarrada, ¿sí? Es una marranada. Es una guarrada. O sea, no se hace... Y cuando me dicen, o sea, dice Mario Delgado, pues no seamos tan gandallas. Pues yo voy a poner un hashtag, somos medio gandallas, ¿no? O somos gandallas a medias. Porque esto es una gandallez. Gracias, María Amparo Casar. Bueno, esto falta, no ha concluido. Este es un planteamiento contextual de lo que puede pasar con todas sus especulaciones. Vamos a esperar que los hechos terminen por confirmar o por cambiar la visión del panorama. Gracias, María Amparo, como siempre. Gracias, María Amparo. 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 Gracias, María Amparo.